Normalmente siempre la música mexicana va muy metida, va muy conectada con la comida mexicana. El día de hoy vamos a tener de invitado no solamente a un buen cantante, un compositor, sino también a alguien que tuvo una taquería en su infancia. Vamos a darle la bienvenida a Jos Favela, padre. ¿Cómo estás, viejo? A todo dar, ¿cómo andas? Bien, gracias a Dios, gusto saludarte. Contento de que lleguemos, sí por grabar, pero más porque tengo un chingo de hambre. Vámonos entonces. ¿Qué te trata la Ciudad de México? Bien, todo bien, siempre me da. Le tengo un cariño bonito a Ciudad de México yo porque aquí viví y padre. O sea, padre venir, padre conectar. Y siempre, fíjate, en buena onda, siempre ando buscando un lugarcito donde comer diferente. Oye, ¿y eres de comer en la calle? Sí, esta vez fui a la Peralvillo a buscar unas flautas, se llaman flautas mago. Ah, claro, sí, muy famosas. Son famosas, me las había recomendado un taxista. ¿Sabes cómo les dicen? Las mugrosas. ¿Las mugrosas? Sí, sí entendí por qué, pero están muy buenas. Oye, también me dijeron que fuiste al Califa de León. Sí, pero no lo encontré abierto. No llegaste. O sea, vi una fila de una cuadra, güey, pues ya no. Mejor, mira, ser bienvenido a El Paisa de Clavería. Pásale, por favor. Ok, aquí mero. Sí, sí, sí. Ese es un lugar icónico en esta parte de la Ciudad de México. Sí. Donde son originarios de Michoacán, por eso es que las carnitas. Y tienen ahí un toquecito de Jalisco con taquitos al pasto. Ok. ¿Cuál es tu taco preferido? Carnezada. Carnezada. Es que soy del norte, vea, es como... Es más, está cabrón encontrar otros tacos en el norte que no hacen de carnezada. Depende, ¿no? Si vas para Tijuana, ahí está la Meca. Pero Tijuana no aplica porque Tijuana es frontera. Y la neta, bueno, no quiero contradicir a nadie, va. Ahí le cortas y no le gusta. Pero Tijuana, güey, es un lugar donde convergen muchas culturas. De hecho, hay mucha gente de Ciudad de México, hay mucha gente de Jalisco, por lo mismo de ser frontera. O sea, pero el norte, norte, sí, como Hermosillo, Obregón, todo eso, mexicali. La neta, es poco lo que se comen estos tacos. Es difícil en Huamuchil encontrar tacos al pastor, por ejemplo. Sí, correcto. Pues, ¿de qué te vamos a servir? Vamos a pedirle a alguien. ¿Qué tienes, hermano? ¿Qué tan extenso es el menú en tacos? De este lado tenemos todos los títulos de carnitas. De este lado tenemos los títulos de tacos. Pero son especialistas en carnitas, ¿no? Por lo que veo. Sí, es que mira, yo iba a decir, pensé, hay lugares que tienen el menú más recortado. Es decir, ya, pues para probar uno de cada uno. Pero la neta, no la voy a armar. Son un chingo. Entonces, yo puedo pedir. Sí, ahí está. Los que tú crees, o sea, me gustaría probar variedad, claro, lo que tú digas, sabes que esto es la especialidad. Es la recomendación. La recomendación. ¿Aquí los que les recomendaría? Yo les recomendaría solo de carnitas. Carnitas. Maciza con cuero, pariente. Fíjate que yo soy más exótico en las carnitas. Porque a mí me gusta más buche con maciza. ¿Tienes? Sí. Nana. Nana es lo único que no trabajó. Oreja. Tampoco. Tampoco. Yo creo buche con maciza y uno de costilla. Y uno de pastor. Sí, yo de pastor también. ¿Todo sería con madera? Sí, con toño, lupita y flor. Oye, y una salsa que digas, no, man, ese es rato. Pues la adiós o la especialidad de la salsa es la salsa de carnitas. Échanos la química. No se diga más. Oye, por cierto, hacen un buen tepache. ¿Quieres probar el tepache? Me encanta el tepache. Y échame dos tepaches, por favor, mi compadre. Con mucho hielo, si se puede. Arre. Ah, muchas gracias, maestro. A ver, mira, esto parece miniatura el tepache. Sí, vamos a darle. Es el primero de la tarde, ¿no? ¿Con uno o con dos tortillas, maestro? Con dos. Con dos. Siempre el taco chilango se come con dos. El único taco que yo creo que considero que no se come con una sola tortilla es o el asada o el de cochinita pibil. Ok. Ahí un fuera, con dos. A pegarle. Como se le dice, con copia, original y copia. Sí, vamos. Presionamos a la gente de la Ciudad de México. ¡Solo se va a arrancar, viejo! ¿Hace cuántos años pusiste una taquería? Ah, sí. Cuando estaba aquí, precisamente, te estaba contando cuando mi papá me dijo, ¿sabes qué? Regrésate, morro. No, no está pasando lo que quieres que te pase. Ahí puse una taquería para subsistir aquí. ¿Y dónde la pusiste? ¿Era un puesto? 400 personas. No, 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 aquí. Ah, en la Ciudad de México. Sí, yo viví aquí y mi papá me dijo, ya regresate, no está... No está jalando. Sí, no está pasando lo que quieres que pase. Yo tenía, no sé, 18 a 17, 18 años y puse una taquería en la salida del puente de Avenida Toluca, pero por la curva, a dos cuadras del periférico. Y la raza como que andaba en los bares de altavista o de revolución o algo que sé, y pasaban por ahí ya, ya la madrugada, y yo vendía tacos de carneza. ¡Ah, la madre! Entonces, en la Ciudad de México, ¿cuánto ganabas como taquero? Me quedaban mil pesos al día. ¡Ah, tú te vas a ahorrar! Libres. ¿Y dónde vivías? ¿Dónde vivías mucho tiempo? A una cuadra de ahí, y el reto era que todos los días que abríamos, abríamos cuatro días a la semana, bajar el cilindro desde la azotea, porque ahí es donde lo guardaba el cilindro de gas. Bajar el asador, porque los hacía con carbón. O sea, ¿cómo quedó? Y luego terminabas y barrer todo y limpiar con pinole. ¡Bingas, humán! Y subir las cosas a las 3 de la mañana, 4. ¡No, hombre! Sí está... O sea, mi respeto es para la raza que se fleta, se jale mucho tiempo. Está bien cabrón. Y algunas veces me tocaba a mí después... O sea, al principio me tocaba a mí, después tuve un amigo que me ayudaba y así, pero iba hasta la merced en metro con cubetas por los insumos. Por limones, por tomate, por la carne. Es una santa pupisa. Máximo respeto a todos los taqueros de México, ¿eh? La gente se mete en una madre saca. Está bien cabrón. Ahora... Ese morro dijo, vamos a decir, Simón, ¿de qué lo va a querer? ¿Va a querer el taco con todo o con canción? Vámonos. Seguimos viendo el taquito chiquito ahora de carnitas, ¿eh? Es que normalmente, digo, en Sinaloa, ¿qué tanto se consumen las carnitas? Sí se consumen. ¿Sí se consumen? Así machín. Al estilo Michoacán, así se... Al estilo Michoacán. Siempre, normalmente, vemos un taco gigante, ¿no? El taco de carnitas normalmente es un taco demasiado llenador, que la carne sobresalga, que lo... Sí, pero está chida esta presentación también. Vamos a ver. A mí me gustó el del pastor, sí me gustó. La salsa está muy buena. Me gusta que pique, o sea, que no sea salsa así, nomás de... Me gusta que pase algo. Que pase algo. Eso se me hace... Se me hace bueno, porque ahorita con eso de que las salsas ya no están picando en la Ciudad de México, claro, ya nomás. Me sorprende que el taquito sea muy chiquito de carnitas, ¿eh? La verdad. No es. Pero es un lugar que tiene casi 6 mil comentarios en Google. O sea, la gente aquí en Clavería los quiere un montón, esos taquitos, ¿eh? Tiene un montón de años. Es una... Es un lugar, casi una catedral de tacos aquí en esta colonia. Esto también es como muy importante. Desde 1965. Era un simple localito. Fue progresando poco a poco. Sí, los dueños iniciaron con esto. Yo pienso que por tradición o sus padres se los enseñaron. Los taquitos de aquí de maciza con cuerito. O una costilla entera. También tenemos los alambres. Yo les recomiendo un alambre. Es aproximadamente para dos personas. Yo les recomiendo que prueben la costilla entera. ¿Cuánto tiempo te fuiste a Los Ángeles? Dos años y medio y más años y medio. Es distinto, ¿no? La vida, la comida, extrañas un poco de todo. O sea, Los Ángeles, Estados Unidos como tal, hay tanto mexicano que parece que estás en casa, pero a la vez no estás en casa. No, no. Termina siendo, obviamente, con sus particularidades diferentes y cada lugar es diferente. Pero a mí, o sea, yo a Los Ángeles les agarré cariño y no necesariamente por el tema de la gastronomía. Te voy a decir por qué. O sea, de la salonea mexicana. Porque yo al final vivo en el rancho. O sea, yo sigo comiendo tacos muy seguido o tortillas hechas por mi mamá, güey. ¿Solamente grababas y te regresabas? Hubo un tiempo que nomás grababa y me regresaba. Cuando me quedé, obviamente, sí extrañaba. Hoy por hoy amo un chingo ir a Los Ángeles, pero no curiosamente, pues yo vengo de comer comida esta, güey. Yo vivo aquí. Voy y como otra cosa que no hay en mi casa y es la comida asiática de Los Ángeles. Es las fusiones asiáticas, o sea, de que vietnamita y, no sé, japonesa, a mí propiamente, China. Me encanta, güey. Está muy rico ya. Pues de por sí has ido a comer comida china a San Francisco. También es una locura. San Francisco seco ese aparte, güey. La madre, está muy cabrón. Dicen que hay tantos restaurantes que puedes ir todos los días a comer una diferente y no te lo sacas, güey. Y sí, ¿eh? Está, es impresionante. Mira nada más. Maestro, muchas gracias. ¿Ese qué trae, mi hermano? Este es el hombre de Misericó. ¿El hombre de Misericó? Tiene como dos cebollas cocinas. Órale. Perfecto. ¿Y ese es el de costilla con hueso? Este es el de costilla entera. Sí, entera. Ese ya se ve bien, ¿eh? Ese tiene muy buenos ojos. ¿Cuál te gusta más, Dios? Yo le quiero entrar a este. Entrale, entrale. Aquí está la tortillita. Gracias. ¿Cómo va cayendo este? Es que también me está, o sea, está muy rico. Me está muriendo de hambre. Y estoy como que volviendo a la vida. Estoy probando otras salsas. Trajeron más. Ya probé la verde. Este, este. Me falta esta. Muy bien, brother. Honestamente, yo no soy fan de la salsa verde. ¿Tú? Depende para el taco. O sea, yo creo que la salsa va con cada taco. Es diferente. Tú eres un profesional, cabrón. La batería. Yo nomás como, cabrón. Yo nomás trago. Ese es de pastor porque tiene chile chipotle. Ok. Esta es salsa cruda verde. Esta es más de las, esta es de las carnitas. En Sinaloa es el pollo asado. Es correcto. Lo juro que saben. Sí, sí, es la misma. Es la misma. Y en realidad, la original salsa de carnitas es roja, de chile de árbol, picosota, porque te va a hacer sudar. Ok. Esta viene más como ese pollo asado. Sí, pollo asado. Que es famosísimo en Sinaloa, ¿eh? Es el pollo de guamúchil, que es de donde soy. Es como muy famoso. O sea, yo nací en guamúchil y me creí en Caícima. Y está muy cañón porque justo también algo que llegó para quedarse y que muy poca gente sabe es que el pollo asado sinaloense es una maravilla y creo que todo mundo lo ha comido sin saber qué es de Sinaloa y también los mariscos. O sea, lo que ha dado Sinaloa en comida, digo, de por sí es el estado más, el mejor agrícola, ¿no? Es el número uno en México. El corazón agrícola de México. Pero pollo. Tenemos muchas cosas. ¿Sabes dónde? Tampoco nos topan. O sea, no nos topar quiere decir que no nos... Que no lo reconocen. No nos reconocen ahí, en ganadería. Y está bien cabrón Sinaloa en ganadería. Pues una de las marcas principales, pues, es su carne, ¿no? Es de unos buenos amigos. Saludos. Oye, ¿cómo se llama tu carne? Pusemos bien el rollo. Le puse mi time para la que exportamos y la de cortes selectos que se quedan acá, que están en un perro, se llama Caetino. Como mi rancho. Así como decir, estoy orgulloso de aquí, de mi home. Oye, ¿y dónde lo encuentro la gente? Porque justo me estaban platicando de esa carne y digo, bueno, hay que ir hasta allá. No, fíjate que estoy tratando en este momento de abrir un... Como que un lugar, una página donde puedes hacer pre-orden. Porque yo tengo la trazabilidad del ganado, gracias, desde que nacen en otro rancho. Entonces, la idea es que yo tengo a la mamá y hacemos campañas de inseminación de todos los campeones en el mundo. Y el becerro que nace lo lleva a un corral de un borde intensivo y luego lo posteriormente sacrifica y se vuelve carne. Y no todos los becerros que sacamos califican, ¿no? Pero ese es el proceso de grandes rasgos que quiere decir que tardo mucho tiempo en lograr la carne que quiero vender. Y por eso, si me pides una y no tengo ahorita, pues no tengo. Quiero hacer una página donde hay una lista para decir, yo quiero un maletín. Ah, bueno, te voy a llegar. ¿Cómo tiempo se puede tardar un maletín? Pues como ya estamos en un proceso así, que da vueltas dos meses máximo. Pero el proceso completo es nueve meses desde que queda preñada la vaca. Después de que nace ocho meses al destete. Y después otros ocho meses de engorda o más. ¡A la madre! Entonces, ese es todo el procesote. Pero nosotros, y no estoy contando tener las madres, que esas ya existen. Pero el chiste es que, como ya está cíclico, ya en dos meses a lo mejor saca un corral. ¿Hoy por hoy no me lo vendes a amigos? Amigos, cuando dices que se acaba. La carne tiene un canal de conversación bien bonito. Todo lo que saques de carne se va a vender. Oye, y hace poquito sacaste un EP. Sí, saqué un EP que se llama Mis Compas, de hecho. Quise imitar a muchos amigos, seis amigos. Se llama Mis Compas Vol. 1. Y vienen varios amigos. La neta, está chido porque está muy variado. Amigos, amigos. O sea, ellos son tus verdaderos amigos de la música. Son compas. O sea, la idea era, vamos a hacerlo con compas y que no se vea forzado. Entonces, ¿cómo se logra eso? Bueno, a lo mejor haciendo dueto con personas con las que haya trabajado antes. Por ejemplo, MS. Nada, pues hace 12 años trabajamos en música juntos. Aparte, somos amigos realmente. Entonces, se me hacía como padre que fueran parte de... Y ellos cantan la de Mis Compas, precisamente. También con MS grabaste la de... Me vas a extrañar. Ah, me vas a extrañar. Se las escribí, sí. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quiero. ¿Cómo te llegó esa... ¿Cómo te llegan la inspiración de un cantautor? La verdad, yo me agarro de palabras que pueden surgir aquí. Pero el chiste es que cuando la tienes esa palabra, la lleves a un recuerdo de tu vida que sea real. Y te voy a decir por qué. Se te acaba el discurso bien rápido cuando es mentira. Y cuando es verdad, hay muchos datos. Tienen muchas cosas en la cabeza, güey. Que pueden ayudar. O sea, si ibas con una morra en la carretera cuando cortaban, dices, el camino se ha hecho largo. Pero, o sea, hay mucho donde agarrarte. Y cuando es mentira, bueno, yo no funciono así. Yo sí es mentira, güey. Me trabo todos los renglones. O sea, es un borradero. Porque, por ejemplo, a los 20 años, o sea, te romperon el corazón. A lo mejor fue lo que más te dolió, pero has tenido más amores. Sí. Más desamores. Ah, y pues hago más. No, y yo lo digo porque luego hay morrillos que están cantando así como de 15 años. Ah, y tú me vas a enseñar. Es como, ay, mera, me morro. Primero, límpiate los calzones, cabrón, no chiquis. Eso me dijo mi mamá cuando escribí el primer rol, güey. Ah, sí. Me dijo, hijo, no te quiero decepcionar, no, ni mucho menos. Pero la verdad, las canciones las hacen la gente adulta, la gente que ha vivido mucho, o la gente que ha leído bastante. Y yo, y guardé mi libretita, güey. La guardé por varios años. Pero después te das cuenta que es un músculo escribir la mente propia. Hay que buscar, aunque hables de las garnaches, de los tacos, de la salsa, hay que tratar de hacer música, que vaya con tu edad, con tu discurso, con todo. Porque eso te hace, a lo mejor, más sensible, te vuelve más práctico, te vuelve... O sea, no hay que dejar de escribir. Quien sea que nos esté viendo, porque ahí me ven muchos autores, la neta, hay que seguirle, güey. O sea, hay que componer de lo que estés viviendo, ya sea chistoso, real. Si conociste a alguien que te impresionó, güey, pues hazle un corrido, no pasa nada. Pero hay que escribir. Oye, además de MS, ¿quiénes más están en este EP? Yuridia. Luis R. Conríquez. Codiciado. Uno de los players del rancho, RMX. No están pesados, cabrón. O sea, no agarras sus copas tan pesados, güey. Tengo puro caballón. Tampoco no es como que agarré ahí un desconocido, ahí un copita del rancho, no. No, su chingón, porque la neta, es gente que aprecia lo que uno hace y de igual manera uno respeta y más chino lo que hacen y por eso se da de forma natural. Escúchate el grito que me avienta el ala en la de mis compas y dime tú si esa madre es forzada. Dime tú nomás. Escúchate el grito que se avienta el ala. Aquí mis compas ya me están haciendo fuerte Es bien bonito, es bien bonito contar con amistades también dentro de la industria y pues nada, es padre colaborar porque yo nunca hubiera ido a hacer una canción rap con Norteño. Oye, pero además también si hay ciertas, pues digamos, colaboraciones que se hacen a través de, pues, el negocio, ¿no? O sea... Se puede hacer, pero a mí no me consiguió ninguna la disquera. No, son puros mensajes del DM, del Instagram, güey. Pues somos nosotros, güey. Es la realidad, es la amistad, es el cotorreo. O sea, por ejemplo, con Yuridia, pues fuimos coaches de La Voz. Pues me pide una canción para su disco, se la hago. Y cuando la hago y la grabamos, le digo, hey, una pa' mí, ¿no es el cabrón, no? Y me la regala esa rola. O sea, me da la voz de Yuridia, ¿no? Te llamábamos Yuridia, te hubiéramos invitado. Y a su madre. ¿Sí le entran los tacos? Macizo y a las... Yuridia, aquí te esperamos en la ciudad de México cuando quieras, ¿eh? Lo que tú quieras, chiqui. Aquí. Taquería del Paisa se encuentra ubicada en Colonia Clavería, calle Irapuato, número 86. Nuestro horario de atención es de domingo a jueves, de 9 de la mañana a 11 de la noche. Y sábado y domingo, de 9 de la mañana a 12 de la noche. Que vengan a disfrutar de tacos de carnitas, tacos al pastor, parrilla. Hay alambres, gringas, árabes. Vengan, por favor. Oye, y si el músculo de escribir también se practica, la voz también, ¿no? Y después un taco, ¿qué tal sale la voz? Con cilantro, pero bien. ¿Una rolita? ¿Quieres que cante? Eh, ¿no? ¿Cómo no? Pasando este traguito, le damos. Joss, en general, tú siendo también, haber sido taquero. Sí. ¿Qué calificación le dabas a los tacos? ¿Qué? ¿Un 9-5? ¿Se puede con punto o no? Sí, claro. Ah, pues un 9-5. 9-5. Se lo ando redondeando, no sé ya qué fue, pero me la pasé increíble y estaba muy rico todo. Ahí está. Pues, miren, esto es Tepache y, pues, Joss nos va a hacer el favor de echarnos una cancioncita aquí, un exitazo, que seguramente ustedes conocen. No les voy a decir cuál es, adivínenla. Ahí va, con mucho cariño. No existe amor perfecto, empiezo a pensar que eso del amor es pura fantasía, aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía. Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hacia el cielo y luego caigo en el suelo porque tú te vas. ¿Cuándo más te quería te hubieras ido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿Por qué estabas sudando? Dime, ¿por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste? Te hubieras ido antes. No creo que merece que mi corazón pides. A la basura me suena tan ilorón de que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas? Con tanta dulzura y con tanta ternura que hubieras ido antes. Y así ya no tendría estas ganas de rogarte. Dios, pues me cae que nomás nos faltó un tequila, una caguama o algo para que esta noche, esta tarde fue redonda. Muchas gracias. Yo también me la pasé, sí. Creo que pues de aquí donde apunta la chancla ya estamos por estos lados. Ah, no, pues vámonos. Tú dirás mi general, con los trompos a las cuerdas. Hola señora, ¿estuviste en el auditorio en el bocán, en el año pasado? Sí. ¿Un concierto para de amor o algo así, no? Estuve, sí. Sí, ¿verdad? ¿Cómo está? Muy bien, mucho gusto. ¿Cómo se ve mejor, aquí de frente o en el escenario? Así, diga. No, así, en vivo. Porque si me va a quedar muy mal con la cámara. Así. Muchas gracias señora. Un concierto de amor, ¿no? Sí, sí, perdón. Muchas gracias, Dios me la bendiga. Felicidades y mucho éxito. Muchas gracias igualmente. Cuídense mucho señora, nos vemos. Pues Dios, gustazo. Esperemos que la próxima vez sea en el rancho y esperemos que la próxima vez tenga una caboma bien fría o como le llaman ustedes, una ballena. Jálate, para que, dijo un amigo, nada más que no me gusta repetirlo, no, ahí le, vamos para que pruebes mi carne. Anda, no me pruebes mi carne. Cuídense mucho, yo soy Lalo Villar, soy La Ruta de la Ganacha, nos vemos en otro video. Bye. Échale padre. No, 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 primero, primero los invitados. Yo quiero que pe, uno de, de agua pues. Tengo prensa, limón o buena, buena, no, buena. Pero es el desempanse, ¿verdad? Sí. Yo quiero uno de nuez, fíjate, igual así, marquillo. Con poléje single y me lo puso doble. Eh, mira, es que así es el sencillo aquí, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu postre favorito? ¿Cuál es mi postre favorito? La coyota, vas a decir. No, la coyota es el salvador. ¿Pero también se hace en Sinaloa? Ay, pero hay más separaditos o bizcotelas, güey, o porincos en Sinaloa. Jefe, muchas gracias, ¿no? Así se termina, eh, así se termina viendo. Este video con un buen postecito. ¿Será? Sí. Vamos. Normalmente, garnachero, cuando yo visito un lugar y hago un video sobre ese lugar, siempre dejo este sticker. Así tú ya puedes saber dónde hay video y qué lugar ya visitó la Ruta de la Garnacha. Pero ahora, si tú quieres saber cuáles son los mejores lugares que yo he visitado por experiencia, por costo, por atención, por comida sobre todo, les vamos a entregar lo que denominamos la estrella Michelin Garnachera, la del barrio. Si tú encuentras este reconocimiento es porque es garantía de la Ruta de la Garnacha.